Para mañana en Sanlúcar tendremos cielos completamente despejados, los vientos subirán algo en intensidad y serán del sureste, las temperaturas suben registrándose una máxima de 30 grados y una mínima de 20. En Chipiona cielos completamente despejados, vientos moderados del sureste y temperaturas que también suben, alcanzando los 33 de máxima y los 20 de mínima. En Rota cielos despejados, vientos algo más fuertes que en el resto de localidades del este, temperaturas que también suben, contando con los 31 de máxima y los 19 de mínima. Y en Trebujena cielo completamente despejado, viento flojo del sureste y temperaturas en ascenso alcanzando los 34 de máxima y los 18 de mínima.